¿Qué onda de locuras? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Pugmabal en mi canal Y hoy les voy a explicar cómo pueden conseguir rápidamente el logro de feliz cumpleaños Un logro del primer aniversario que estoy seguro que muchos de ustedes aún no lo tienen Y si lo tienen, obviamente me lo hacen saber en los comentarios Quiero decirles que este logro es del primer aniversario Habría que prender las velas de algunas tortas Aunque ahora es diferente, ahora se come la torta chicos En este segundo aniversario Vamos a ir a la parte de logros Y por acá lo tengo completado Como ven, así es el logro Feliz cumpleaños Y ahora en el segundo aniversario se puede volver a completar Y les voy a decir la manera más fácil de completarlo chicos Como siempre tienen que anotarse en un sabredor que ustedes no rankeen En este caso vamos a anotarnos en mi caso en NA Solitario Y voy a entrar a Vikendi Sí, porque Vikendi va a ser el mapa al cual vamos a completar este logro rápidamente Quiero aclararles algo muy importante Cualquier torta que consigan dentro de la partida No se olviden matarse porque si no, no les cuenta para el logro Así que les voy a explicar que lugares tienen que ir rapidito en Vikendi Para conseguir rápidamente este logro Así que como siempre chicos, si son nuevos Suscríbanse y si les gustan este tipo de videos chicos Rompan a likes Bueno, bueno, primer lugar para tirarse para conseguir rápidamente este logro Es en Villa que pueden aparecer hasta dos pasteles El primero puede aparecer ahí en el patio Que ahora no está, no apareció Pero si no aparece ahí termina apareciendo adentro del edificio Como vemos acá en el centro Nos vamos a acercar y nos va a decir comer tortitas Y vamos a comer un pedazo de torta dentro de Pug Mobile Le vamos a dar a comer Y bueno, se trae ahí los pasteles Le da durísimo ahí, pim, pam, pum Quiero decirles que la torta del aniversario número uno era totalmente diferente Eran como velitas que prendías y había una musiquita de fondo Ahora hay que comer torta Pero aún así, que no sean velas, te cumple el logro Así que el primer lugar chicos que tenemos que ir para conseguir rápidamente los pasteles Es en Villa Ustedes si quieren se pueden matar ahora Y entrar nuevamente a Villa para conseguir rápidamente el logro O si quieren pueden arriesgarse e intentar ir a Castillo Bueno, de Villa nos venimos para Castillo La misma partida chicos, que por acá hay otra tortita Como estamos viendo en una de estas escaleras Si no recuerdo, tienen que estar Ahí está, mirá, por ahí, al costadito Acá también pueden aparecer hasta dos Uno ahí o uno en el medio de lo que sería este patio Y obviamente nos vamos a hacer lo mismo que Villa Vamos a comer tortita Va a terminar regordito mi personaje en esta partida Viene un loquito para esperar que sea un regalo No, no, es un robotardo Ok, lo limpiamos ahí Y ahora sí comemos tranquilos la tortita Déjame comer la tortita tranquilo querido Como ven ya completamos dos de seis del logro Así que ahora si ustedes quieren repetir el proceso Matarse, tirarse en Villa y volver al Castillo Ya tendrían en lo que sería cuatro de seis Sería una partida más y listo Pero si quieren ustedes de acá y tienen ganas Se pueden ir a Dino Park Porque también hay una torta Bueno, ya llegamos a Dino Park En la misma partida Y como ven ahí en el medio de la isla Alrededor del río este artificial que tenemos De Dino Park Tenemos otra tortita Conseguimos tres tortas En una sola partida Rápidamente pueden completar este logro Los que no lo consiguieron aún chicos Nuevamente comemos torta Imagínense que comemos Y el personaje se empieza a hinchar En esta partida a lo Metal Slug No sé si alguna vez lo jugaron chicos Que si comes mucho Termina engordando el personaje A medida que vas comiendo alimento Me dejan un comentario Si alguna vez jugaron al Metal Slug Yo sí Pero bueno locuras Esta sería la manera más rápida De que ustedes puedan conseguir El logro de las tortas La otra manera también Si quieren conseguir una torta más Pueden ir a la parte De lo que sería Goroca La plaza esta Que está al frente De lo que es el río congelado Pero ya con tres pasteles Pueden quitear la partida Volver a entrar Repetir el proceso Y terminar haciendo el logro Así de rapidito chicos Así que nada Quería completar Quería compartir este logro Con todos ustedes Que era del primer aniversario Para que no se lo pierdan Para que lo puedan completar Sé que hay también pasteles En lo que sería el Angel Y los demás mapas Pero esta es la manera Más rapidita Si quieren tenerlo Ya en logro chicos Aparte no tienen Cargar el rango Ni nada Siquiera meten En cualquier servidor Que ustedes no rankeen Entran en el Bikendi Villa Castillo Dinopar Y ya terminan Casi completando el logro Como se ha playedo chicos Si les gustan Estas video guías De logros De Pug Mobile Rompan a like Este video Son nuevos No se olviden de suscribirse A activar esa campanita Como se ha playedo chicos Que les parece Si nos vemos En el próximo video Vamos ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.